¡Oh, ya es mi turno! Muy bien Roger, hagamos esto. Irkibiales Traiz presenta a la cargadora de la Season 2. ¡Britmet! Le dije a la señora, tema el pastel de mi cumpleaños, o si no le vuelo los dientes con mi yo-yo, y créeme, duele un chingo. ¡Oh sí, soy Bridget, peleadora de Guilty Yares Traiz, amante de los yo-yos, pero no el manga sino de los juguetes, ¿por qué? Pues ¿por qué no? XDDDD, yo recorro el mundo como una cazadora al lado de mi fiel amigo Roger, este osito de coluche que aunque se vea lindo y tierno, es muy cabrón el conche de su madre, afortunadamente no habla, pero si lo hiciera imagínense el caos que haríamos entre los dos. Fíjense en esto niños, ahí va el vengador de Jelpuaia. Sé que nos divertiremos, Sol, que salen los putas oíos. ¿Y ahora qué pasó? Espera, no te muevas, puta madre, ¿quién dejó estas vidas en primer lugar? Gracias.